El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Hace rato estaba haciendo un video, hace unos segundos terminaba de hacer un video sobre la detención de tres personas en Zamora y de nada sirve porque pasaron horas hasta que sucedió esta situación. Pistoleros mataron a una pareja y a una menor de 13 años. Dejaron herido a un menor de 4 años en Zamora. No ha servido de nada. El video que voy a subir de la detención lo voy a subir más adelante porque de nada ha servido. Aquí está la demostración de que nada más hay pura simulación. La agresión ocurrió en la colonia Miguel Regalado donde sujetos armados viajaban en una motocicleta y dispararon contra las víctimas. Esto sucedió la tarde del miércoles, horas después de haber detenido a tres integrantes del crimen organizado. Viajaban a bordo de una camioneta, perpetraron un ataque a balazos en contra de un grupo de personas en esas inmediaciones, dejando como saldo una mujer, un hombre y un adolescente sin vida. Además, un niño resultó gravemente herido y fue hospitalizado. Por información recabada en la cobertura noticiosa, se pudo saber que en los números de emergencia se recibió un reporte de Ciudadano alertando un atentado con armas de fuego en la calle Miguel Regalado en una vivienda. Debido a lo anterior, elementos de la llamada municipal y policía michoacán se movilizaron al lugar donde dentro de un domicilio localizaron lesionados a dos mujeres, así como a un hombre y un menor de edad, por lo que resguardaron la zona y pidieron el apoyo de las corporaciones de auxilio. Sin embargo, cuando llegaron socorristas de rescate y salvamento, confirmaron a la señora de 44 años, así como la jovencita de 13 sin vida. Voy a pasar rápido porque sí hay imágenes fuertes. Los paramédicos auxiliaron al hombre de 28, pero minutos después falleció en camino al hospital. El menor presentaba heridas de consideración, por lo que fue canalizado a la sala de urgencias, donde su estado es reportado como delicado. El personal de la USPEC arribó al sitio y al realizar las actuaciones de ley embalaron al menos 12 casquillos percutidos calibre 9 milímetros y una vez concluidas estas diligencias, trasladaron los cuerpos a la morgue para los estudios respectivos, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del múltiple crimen. ¿De qué sirvió lo que voy a mencionar más adelante de la detención si esto sigue pasando en Zamora? La verdad esto es triste, compas. De nada sirve que, ay sí, estamos en labores de vigilancia, bla, 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 pero no localizan o focalizan a los integrantes del crimen organizado. Son muchos y parece que son células del cartel Jalisco, de los Viagras y hasta de los Templarios. ¿Por qué? Porque ya sabemos sobre el negocio de los frutos rojos y de otras situaciones que están llevando a cabo estos criminales. Porque qué extraño que en Zamora no se hable mucho, es muy sospechoso y aquí está la demostración. Mientras la gente también nos siga permitiendo, compas, y no es por mala onda, pues van a seguir pasando esto. Dicen que las marchas y las manifestaciones no sirven, pero yo no he visto ni una sola desde hace seis años. ¿Dónde están? A ver, para que nos digan que no sirven. No lo han hecho. Menos ha habido de una manifestación en esos tiempos. Entonces, ¿para qué están mintiendo? ¿Para qué están justificando algo que, pues, no sé? No creo que sea miedo, compas. Me parece que hay una apatía enorme por parte de la gente porque saben que están en riesgo. De nada les sirve encerrarse en su burbuja de jabón y que vean que se están matando a la gente, ¿no? Al rato van a ser hasta las personas que creyeron que no. Allá en Zamora sí está, ¿eh? Y es peor que lo que pasa en Tierra Caliente. Bueno, porque en la de Tierra Caliente o podría ser peor o igual que lo que está pasando en Zamora. Pero aquí parece que es al revés. Parece. No estamos minimizando ni magnificando ni nada de eso. Pero Zamora ha sido uno de los puntos rojos o focos rojos y a nadie le interesa. Pero bueno, hacemos lo que podemos para informar. Ojalá y haya más gente que se diera cuenta de esta situación porque es muy triste que esto siga pasando. Yo creo que por la apatía que hay entre la gente, ¿no? A diferencia de Tierra Caliente que la gente ahí se ha denunciado aunque ha sido demasiado tarde. Pero acá está muy extraño. Pero bueno, lamentable.